Se equivocó en una publicación pero no lo piensa borrar por una sencilla razón Chiquis Rivera foto Instagram Chiquis Rivera es una de las famosas más activas en redes sociales e Instagram es la plataforma preferida de la intérprete de entre botellas. La cantante suele compartir con todos sus seguidores gran parte de su día a día así como frases inspiradoras para motivar a sus fans. Esta semana publicó una frase empoderando a las mujeres. Una mujer madura e inteligente evita el drama. No se presta para el juego de nadie. Sigue adelante con una sonrisa y los manda a la ching asterisco asterisco asterisco, dice la frase de la abeja reina. Después de realizar la publicación se armó la controversia porque la frase de madura e inteligente usó una y y no una e ya que la palabra que va después del y comienza con y. Rivera no borró la imagen y explicó en sus Instagram stories la razón por la cual no lo va a hacer. Yo sé que en mi último post en el Motivation Monday, dice, madura e inteligente, pero yo sé que se escribe, madura e inteligente, pero está bien, vamos aprendiendo, son cositas que nos pasan a todos, explicó la famosa. No lo voy a borrar porque ya tengo muchos likes y a la gente le está gustando mucho. Punto. Ustedes me entienden, no nos vuelve a pasar con el favor de Dios, concluyó. Gracias.